Pero el 2019 sería un año de logros para el Meji. En la Conca Champions, Rayados cobraría la frente al ganar la segunda edición de la final regia. En aquella final, Rogelio no marcó, pero muchos jugadores volvieron a sonreír y a tomar un respiro al ganar la que después Alonso diría, la estrella que más brilla. Aquí viene Nico Sánchez, Nahuel, que trata de ponerlo nervioso. Nico Sánchez, Nico Sánchez, Nico Sánchez, el disparo, gol! Rayados! Nico Sánchez, abajo a la derecha, Rayados está ganando uno por serio y en el global se pone adelante. Anderginia, oh, that save is incredible for Baro Baro! Se acabó, Rayados es campeón, Rayados es campeón de CONCACAF, Liga de Campeones, Escocia va rompiendo el maleficio, Rayados es campeón en casa, Santiago. Yo creo que a Funes Mori le falta tiempo para que la gente se dé cuenta que es un jugador importante, tiene números bíblicos, la cantidad de goles que ha marcado con Monterrey es impresionante en el periodo de tiempo que ha estado. Lo que le falta al maleficio es algo que nunca va a tener, que la conexión de que vaya y con la gente, él no lo tiene porque él es diferente a otro tipo de jugadores que le gusta el posteo en redes, que le gusta el ser tribunero, Funes Mori se dedica a una cosa y es a hacer goles. Yo creo que Rogelio Funes Mori tiene que ser el delantero más controversial que tiene el Monterrey porque yo creo que es inaudito, no lo habíamos visto en esta ciudad donde un delantero con tantos goles todavía tenga un sector de la afición que no está 100% convencido de lo que puede dar en la cancha. Lo hemos visto pasar por muchas facetas, obviamente en el área, con una excelente labor de poste, que mucho tiempo su labor de poste no le fue apreciada como debería de ser, pero creo que Rogelio Funes Mori ha sido un jugador que por etapas ha demostrado la calidad que tiene, la manufactura de los goles que tiene, la calidad. Y por eso a lo mejor la gente creo que sí ha sido un poco injusta. Es cierto, Rogelio falla muchas ocasiones, como cualquier jugador, si no yo creo que ahorita tendría muchísimos más goles, ¿no? Pero sí creo que la afición ha sido injusta porque creo que su trabajo y su sacrificio no solamente ha sido anotar goles, lo que hace para jugar de poste, voltearse, la verdad es que para mí es uno de los mejores centros delanteros del país. Funes Mori nos ha dado unas pinceladas de crack, no solo ese contra Santos, y otra infinidad de goles que ha tenido una manufactura de otro nivel, de otra liga, ¿no? Pero creo que la gente, como en la vida cotidiana, es más fácil quedarse con lo malo y que Funes Mori no la mete y que Funes Mori falla 8 de 10. Pero bueno, yo creo que el muchacho hoy en día está convertido en el mejor centro delantero de México y no se le da su lugar, pero las pinceladas, los resultados, ahí está, ¿no? Vendría el Mundial de Clubes y el gol número 100 ante el Liverpool de Inglaterra en un partido memorable para rayados. Funes Mori se había convertido en el futbolista que más rápido había llegado a los 100 goles en la institución. Vendría una nueva final de liga ante el América. Partido cerrado, uno a uno. En los instantes finales, Rogelio Funes Mori nos regalaría una pincelada que le daría la vuelta al mundo y definiría ese partido. Ese gol fue una locura. Si tú te acuerdas, viene precedido de una serie de jugadas, un cabezazo, un rebote, una salida de Ochoa, etcétera, etcétera. Pero si algo tiene Funes Mori es la capacidad de resolver en el espacio corto, la capacidad o la facilidad que tiene de acomodarse. Él mismo se acomoda la pelota, él mismo levanta la pelota y él mismo hace el gol. Entonces, contra el América, en una final, un gol de esos, usted vuelve loco. A mí en esa final me toca narrar el primer tiempo y todo el segundo tiempo, pues así se fue, ¿no? Sin goles, sin goles, sin goles, sin goles, Monterrey intentando más que América. Y la verdad que fue un júbilo, un júbilo verlo anotar así. Me dio mucho gusto por él, porque conozco parte de su historia, porque estando como reportero tantos años diario en las instalaciones del Monterrey, sé lo que le estaba empezando a pesar, que quería aparecer, que tal vez si no había marcado en una final, no era tanto por él, sino en algún momento por el conejo, una superactuación, en alguno otro, porque pues apareció dando asistencias, no es tan fácil marcar un gol en una final. Y bueno, fue un júbilo total, fue impresionante, tal vez el gol que más se ha gritado en el BBVA. Me encantó, casi, 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 casi lo iba a gritar, de verdad, digo, pues yo estaba trabajando. Por la calidad del gol, por lo que representaba, ya se iba a terminar el partido, te iba a decir con un empate a la Azteca, entonces era algo, pues muy complicado ir a ganar allá. Entonces, en ese preciso momento, ya para terminar el partido, te avientas una chilena de ese nivel, como se lo aventó. Yo estaba exactamente a la altura de donde se tira la chilena, a un lado del pasillo grande que está ahí por la cancha. Yo estaba por ahí, entonces me tocó exactamente enfrente. Y no, lo gritamos como locos porque, no, pues fue una poesía de gol y justamente era el que te daba, pues irte con la ventaja a la Azteca. Sí, me tocó justamente estar en la portería en donde Rogelio Funes Mori convierte a esa chilena. Lo vi de frente. Y hay una milésima de segundo entre el grito de gol y la ejecución de Rogelio Funes Mori. Yo lo tuve de frente en el momento en que puede generar ese disparo. Y ese microsegundo es simple y sencillamente cuando el estadio se pone de pie. Era lo que le faltaba en su carrera a Rogelio Funes Mori. No el gol, no la maravilla del gol que hizo, que va a quedar en los registros siempre porque no solamente fue muy bonito, sino que además fue en una final. Pero era lo que le faltaba, convertir en un partido trascendente, convertir en un partido por el título. Eso le dio esperanza, le dio vida al conjunto de Antonio Turco Mohamed en aquel momento. Ah, caray. Pues me ha tocado leer algunas cosas en redes sociales, pero la verdad es que con la raza que yo me junto no revientan a Funes Mori. Al revés, se le reconocen mucho sus logros y sobre todo el juego que genera para el resto de su equipo. Y la verdad es que esa chilena que se aventó contra el América en ese campeonato del Monterrey es invaluable y yo creo que no nada más por su gran calidad goleadora va a ser recordado, sino también por ese momento histórico para todo Nuevo León. En el juego de vuelta, Estadio Azteca, contra viento y marea, el número 7 de los rayados marcaría el gol del empate global. El gol que daría la esperanza y mandaría a los tiempos extras. En los penales, la agonía inundaba el Estadio Azteca y Funes Mori anotó su penal, aportando su granito de arena para ese título tan deseado. Gol de banjión y gol de rayados, rayados campeón.